Pierio Incapié quedó encantado con el hecho de haber sido capitán en el duelo ante Uruguay y es que el ecuatoriano en sus redes sociales juró defenderla eternamente y llevar con mucha responsabilidad ese gafete de capitán que tiene una inmensa responsabilidad por supuesto y les obliga a jugar siempre dando lo mejor de sí en cada partido sin duda que fue un gran compromiso de la muralla de Ecuador en la que se lo vio bastante prolijo al momento de ir a los cierres ante una fuerte selección charrúa épico momento para el ecuatoriano que sin duda no se verá la última vez en la que sea capitán dale like este video joyas salen en defensa de Johan Yeboah y es que el tío de Yeboah, Willy Zamora no se guardó nada contra la FEF y es que calificó como payasos también al staff de la tricolor y el cuerpo técnico de Sebastián Becachese por no darle la oportunidad de estar dentro de la cancha el tío se cansó del ninguneo que le hacen a su sobrino y calificó de que por eso la tri nunca llega a ganar nada joyas durísimo descargo y testimonio en la que para muchos aseguran que Yeboah estaría nada de renunciar puesto a que no está siendo tomado en cuenta si hablamos del nivel lo ha dejado todo cada vez que entra a la cancha que cambia la ofensiva a la selección pero no sabemos que tiene Becachese contra él que lo pone a jugar los últimos segundos de agregados como ante la selección de Uruguay like al video joyas acerca de esta penosa situación que está pasando con Johan Yeboah que no es tomado en cuenta en los partidos nos vemos nos vemos en el próximo video en el próximo video Gracias por ver el video.